1. Todos tenemos la ilusión de ser ricos y llegar a ganar la lotería. El secreto para que puedas ganar el premio mayor, más que tener suerte, se basa en enfocar tus pensamientos y tus sentimientos para lograr el objetivo. No basta con solo pensarlo, no basta con solo sentirlo. Porque si hay algo que debes tener claro, es que tu mente tiene el poder de conectarte con la energía creadora universal para manifestar en tu vida lo que quieres. Y tus emociones y tus sentimientos funcionan magnéticamente, atrayendo la experiencia a tu vida. Incluso ganar la lotería. Y es que, todo lo que te rodea ha sido creado desde un pensamiento, desde una intención interna. Pero no es fácil aprender a manifestar. Debes en primer lugar cambiar cómo piensas y cómo ves las cosas que suceden en tu vida. Tienes que aprender a pensar en positivo y sentir el amor, la bondad, lo bueno de la vida que te permita vibrar en un nivel alto de energía que te conecta con el universo para pedirle eso que tanto deseas. Si vas a pedir algo, pide con fe y cree que en tu vida llega desde la facilidad, la abundancia, el dinero, la prosperidad, la riqueza, para que lo atraigas y se haga realidad. La meditación nos permite conectar con la cuarta dimensión del espacio o el campo cuántico donde todas las realidades son posibles y ya existen. Esa idea tuya de ganar la lotería ya existe como una realidad dentro del campo cuántico. Lo único que tienes que hacer es conectar con tu intención y sentirla. Así emites una señal coherente que conecta con esa posibilidad que ya existe. Quédate hasta el final del video. Te invito a encontrar un lugar donde puedas ponerte cómodo, cómoda, para que iniciemos nuestra meditación guiada de atracción para ganar la lotería. Una vez ubiques tu espacio, puedes elegir la posición para meditar que te sea más cómoda, sentado o acostado. Muy bien. Comienza a respirar. Cierra tus ojos. Inhala y exhala. Vuelve a respirar. Vuelve a respirar, pero esta vez haz una respiración profunda. Inspira y lentamente expira. Cada vez que respires, siente cómo tu cuerpo se relaja y cómo se van eliminando las tensiones. Sigue respirando. Siente cómo tu mente Se está calmando. Y cada músculo de tu cuerpo se relaja. Tu ser está en paz y en calma. Tu alma, tu alma, tu alma, se conecta con la energía universal. Eso es. Eso es. Cada respiración que haces, te conecta con el universo, con el campo de todas las posibilidades. Ahora, te voy a pedir que te esfuerces. En imaginar cómo llega el dinero a tu vida. Siente cómo has ganado la lotería. Vive la emoción de tener mucho dinero. Visualiza tus cuentas bancarias. Y mira la cantidad millonarias. Y mira la cantidad millonaria que tienes de dinero. Y mira la cantidad millonaria que tienes de dinero. Siente cómo has ganado la vida. Imagina que tienes en tus manos el boleto ganador. Siente la emoción de ganar el premio mayor. Visualízate con el cheque ganador de la lotería en tus manos. Y vive la emoción de haber ganado el premio. Imagina en tu cuenta todo el dinero en cifras del premio mayor disponible. Te sientes feliz y sientes que estás financieramente estable. Sientes la emoción de haber ganado el premio mayor de la lotería. Tienes en tus cuentas millones de dólares. Eres afortunado, afortunada. El dinero fluye en tu vida fácilmente. Respira profundamente. Y sumérgete en la energía de la abundancia. Voy a pedirte que repitas después de mí las siguientes afirmaciones. Puedes ser en voz alta o mentalmente. Abro mi mente a la riqueza. Yo gano el premio de la lotería de este mes. Atraigo con facilidad el dinero hacia mí. Yo merezco ganarme la lotería. Es mi derecho por nacimiento. Yo soy un ganador de la lotería. Yo soy millonario. Yo soy millonaria. El dinero llega a mí desde diferentes fuentes. Gano la lotería. Yo gano regularmente la lotería. Yo tengo mi mente abierta para recibir la riqueza y el dinero. Yo soy el dinero que el universo me entrega. Yo soy intuitivo. Y mi intuición me genera riqueza. Yo soy exitoso, abundante y próspero. Yo elijo los números ganadores de la lotería. Yo elijo los números ganadores de la lotería. Los billetes de la lotería premiados se sienten atraídos por mí. Las ganancias de la lotería están llegando a mi vida. Yo amo el dinero. Tengo buena relación con el dinero. Yo soy el dinero. Yo tengo buena relación con el dinero. Me sincronizo con la combinación de números ganadores de la lotería. Gano el premio mayor de la lotería. Mi intuición me permite elegir los números ganadores de la lotería. Quiero, puedo y merezco ganar la lotería. Quiero, puedo y merezco ganar la lotería. Yo soy rico. El universo me concede mucho dinero. Continúa respirando. Inhala. Y exhala. Conéctate con la energía universal de la abundancia que fluye dentro de ti. Mereces tener dinero en abundancia. Siente como el poder del dinero recorre cada célula de tu cuerpo. Y obra en ti. Respira profundamente. Y exhala. Quiero, quiero que visualices. Quiero que visualices. Cómo ganaste la lotería. Siente como tienes mucho dinero en tus cuentas bancarias. Y disfrutas de la paz y felicidad. Porque el dinero en tu vida. Porque el dinero en tu vida es infinito. Y tienes suficiente para satisfacer todas tus necesidades y gustos. Y tu amor. Y tu amor. Y tu amor. Eso es. Música Eso es. Visualiza los números ganadores. del próximo sorteo de la lotería. Y piensa como ganador, como ganadora, porque ya eres un ganador de la lotería. Siéntete cómodo y visualiza todo el dinero que ganaste. Crea en tu mente pensamientos positivos que atraigan a tu vida el dinero de la lotería. Siente cómo ya has ganado el premio mayor de la lotería. Y cómo disfrutas tener mucho dinero en tus cuentas, en tu cartera. Respira nuevamente y exhala. Otra vez inhala y exhala. Concéntrate. Mantén tu mente en calma. Y visualiza cómo tienes los números de boleto ganador de la lotería en tus manos. Y siente cómo cobras el dinero que ganaste al jugar la lotería. Tus cuentas bancarias están repletas de dinero con el premio de la lotería. Inhala y exhala. Y siente cómo la energía del dinero fluye en ti. Atrayendo abundancia y más dinero. Una vez más, visualiza que tienes en tus manos el boleto ganador. Siente su textura y peso. Mira los números ganadores que tiene. Y vive la emoción de ganar el premio mayor de ese boleto. Y siente cómo gozas al recibir el premio de la lotería. Visualiza cómo tienes lo que quieres. Siéntete ganador, ganadora. Del premio mayor de la lotería. Visualiza que tienes el dinero en tus cuentas de banco. Y que nada impide que te ganes la lotería. Eres el ganador. Eres la ganadora del próximo sorteo de la lotería. En tus manos tienes el boleto ganador. Disfruta la energía del dinero que fluye en ti ilimitadamente. Ya has ganado la lotería. Siéntelo. Y emocionate por tener mucho dinero. Eso es. Eso es. Y emocionate por tener mucho dinero. 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 porque tu deseo se ha cumplido, aquí y ahora. Respira profundamente tres veces, inhala y exhala. Inhala, de nuevo inhala profundamente y exhala lentamente. Una vez más, inhala y exhala poco a poco. Ahora, abre poco a poco tus ojos y agradece por las bendiciones financieras que vengan a tu vida. Eres el ganador de la lotería. Si te ha gustado esta meditación, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Un saludo y un abrazo para todos.